Buenas tardes, ecuatorianos. Fernando Bellavicencio confirma que ya está todo listo para el juicio político de Pablo Selly, así como lo vamos a ver en el siguiente video. Con la glosa desvanecida a la empresa china Kamsé, se puede construir el hospital de la UCI. 22 millones de dólares desvaneció Pablo Selly, la glosa, para beneficiar a la empresa china Kamsé. Eso cuesta un hospital, eso cuesta el hospital de la UCI. Y estos sinvergüenzas, delincuentes, porque esos son, y para eso también sirve la palabra, porque cuando hay que poner la palabra en el sitio, hay que decirlo y gritarla. Son delincuentes haberse robado la plata de la UCI y traficar en coimas y en sobornos. A este país le han quitado todo, han vendido hasta la bandera, el asta de la bandera. Todo han vendido. Pero nunca más, nunca más para que saquen de nosotros más sobornos y más coimas para enriquecer sus bolsillos. Y para eso estoy aquí. Solo por eso. Yo no me debo a nadie. Amigos, no olviden suscribirse y continuemos con la información de los INA Papers. Comenta Fernando Villavicencio, la fiscalización AN investiga el caso INA Papers y su relación con Coca Codo Sinclair. Nueva información, confirma que las comisiones pagadas por Sinoidro a Recorsa son mayores a 18 millones. Los pagos continuaron al menos hasta el año 2017 y representarían el 4% del contrato. A ver, si analizamos bien podemos determinar algo. Y es que el expresidente Rafael Correa estuvo hasta el 2017. Quiere decir que las insinuaciones de la fiscal Diana Salazar en que habrían más sorpresas, indirectamente están haciendo entender o quieren hacer entender que Rafael Correa también estaría involucrado en el caso de los INA Papers. Cosa que no se descarta con esta justicia, ¿verdad? Pero eso solo el tiempo lo dirá. Actualmente, el más involucrado supuestamente es el señor Moreno y su círculo. Pero bueno, ustedes pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué piensan de todo esto del caso de Pablo Selly y de los INA Papers? Nos vemos más tarde con más información. Los INA Papers no estaban contemplados en el presupuesto del año 2021, es decir, de dónde iban a sacar el dinero. Y también estamos investigando cuánto le cuesta a la Asamblea presentar la agenda legislativa con bombos y platillos en otras provincias. O sea, el país no necesita que le presenten las agendas legislativas y lo que vamos a hacer. El país necesita leyes. Yo he venido acá para eso. Nosotros, en dos meses, estamos fiscalizando 65 casos y hemos presentado un proyecto de ley de comunicación. O sea, aquí cada uno tiene que responder por lo que hace. Pero a mí, encima de eso, me bloquean y me atacan. ¿Se refiere a la provincia de Orillana? A ese y otros eventos. Ya hicieron aquí una presentación de la agenda legislativa. La presidencia tiene que decir cuánto le costó al país este evento en la provincia de Orillana. ¿Qué es necesario? Por supuesto. ¿Qué necesario es? Hagamos de ellas. Basta de exhorto. Dios. Dios.